Hola a todos, bienvenidos a Ideas a ver tú mismo. El día de hoy les traigo esta nueva idea de tejido. Bueno, es un chal triangular, súper ligero, muy bonito, perfecto para clima un poquito más caliente. Y además, está tejido súper fácil. Van a ver, solamente medios puntos altos y cadenetas. Y la lana tiene un alto porcentaje de algodón, entonces no es muy caliente. Es perfecto. Bueno, aquí les muestro entonces. Les muestro primero la lana. La lana es Creative for a Filling. Espero haberlo dicho bien. Tiene 150 gramos, 420 metros. Mire que tiene 40% de algodón, 30% de boliester, 20% de poliacrílico y 10% de lana. Para un ganchillo número 4. Y con eso voy a tejer. Entonces vamos a empezar de una vez. Aquí tengo ya el centro de la lana. Es una lana que tiene un cierto lejo brillante, pero no se siente un hilo brillante por ahí, más duro. Empezamos con cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Ahora tomamos una lazada, vamos a la primera cadeneta. Y ahí vamos a tejer nuestro primer medio punto alto. Miren que nos queda como un circulito. Ahora vamos a tejer cuatro cadenetas más. Tres y cuatro. Damos la vuelta. Tomamos la lazada y dentro del círculo vamos a tejer un medio punto alto. Listo está. Así quedó ya entonces nuestra segunda fila. Miren que tenemos la fila de cadenetas que reemplaza un medio punto alto, más una cadeneta, más un medio punto alto, su cadeneta y un último medio punto alto. Vamos con cuatro cadenetas, damos la vuelta. Y empezamos tejiendo un medio punto alto y una cadeneta dentro del espacio. Ahora tomamos la lazada y tejemos otro medio punto alto y su cadeneta en ese mismo espacio. Ahora sí vamos al último espacio. Miren aquí son cuatro cadenetas, un medio punto alto, cadeneta, medio punto alto. Y vamos a tejer la cadeneta. Y con eso vamos al siguiente espacio, en el siguiente huequito, donde tejemos nuestro medio punto alto. Aquí está, cadeneta y otro medio punto alto. Listo, así terminamos ya la tercera fila. Miren cómo se ve. Va creciendo y vamos a aumentar siempre a los dos lados. Al principio y al final, no en la mitad. Así va creciendo nuestro triángulo. Vamos entonces, con la siguiente fila empezamos con cuatro cadenetas, que nunca cambian. Tomamos la lazada, dentro del primer espacio tejemos punto alto, perdón, medio punto alto y cadeneta. Otro medio punto alto y cadeneta. Dentro de los espacios de la mitad tejemos un solo medio punto alto y su cadeneta. Entonces aquí en este espacio de la mitad tejemos un medio punto alto y su cadeneta. En el siguiente espacio, que ya es el final, tejemos el segundo aumento. Entonces un medio punto alto, cadeneta y otro medio punto alto. Y listo, miren cómo se ve ya la siguiente fila. Ya terminamos con esta fila y vamos ahora con cuatro cadenetas, que es lo de siempre. Miren, aquí tenemos nuestros medios puntos altos, divididos siempre por una cadeneta. Ahora vamos a continuar con cuatro cadenetas y continuamos exactamente igual. Cuatro cadenetas. Damos la vuelta. Aquí al principio tejemos dos medios puntos altos, uno subcadeneta, otro subcadeneta. Vamos a los espacios de la mitad, tejemos uno solo. Medio punto alto, cadeneta, medio punto alto, cadeneta. Medio punto alto, cadeneta. Medio punto alto, cadeneta. Llegamos al espacio de la esquina donde tejemos un medio punto alto, su cadeneta y otro medio punto alto. Listo, así terminamos ya esta fila. Y vamos a seguir creciendo todo el tiempo de la misma forma. Miren cómo se forma el triángulo, se ve súper bonito. Y además tiene cuadraditos como pequeñitos desocupados. Muy bonito. Va creciendo súper suave. Y bueno, es un tejido bastante ligero. Y además, como les dije al principio, se los prometí. Muy fácil. Miren, ya está más grande. Pero todavía no he tejido toda la madeja. Miren cómo se ve bonito. Bueno, bueno. Aquí ya llegué al final de la madeja. Ya no me queda más. Me queda este pedacito de lana y nada más. Entonces lo que voy a hacer es cortar la lana, pasarla al otro lado. Y miren cómo me quedó. Aquí está una de las esquinas. Aquí está la punta del triángulo abajo. Y quedó súper bonito, súper elástico. Muy suave, muy ligero. No calienta demasiado, como les dije, porque el algodón no calienta demasiado. Aquí está la punta del triángulo. Hay que remendar ese hilito. Y este hilito aquí en la esquina y nada más. Eso es todo lo que hay que remendar. Y con eso ya queda terminado mi chal. Miren cómo está bonito. Saco un hilo al otro lado. Y con eso ya queda listo. Aquí está una de las puntas. Por allá del otro lado está la otra punta. Quedó suficientemente grande. Unos más o menos 1.80. De largo, en la parte más larga. Y listo. Eso es todo. Bueno, espero que les haya gustado el video y la idea. Si les gustó, no se les olvide de dejar un me gusta. Y además, si tienen ganas, pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Nos vemos en la próxima. Chao.